Ahora, vamos Y a tu barrio que te tiraron pa' ya No fue capa' la cabeza más Ya conocié de lo que está Lo que tú querías Lo que tú querías Y a tu barrio que me paraba Hacerme fuerte y a tu barrio Vamos No puedo ni hablar No hablamos No nos en vivo a mi amor Para que sepa' y que a un leto queremos No hablamos Sobre mi cabezo, para que sepas que aún es lo que yo No lo hago, pero dime cómo hago para saltar con el cliente Si su reguero está la fe, dentro de mi corazón No quiero dudar, pero lo que hago es recordar Todas las noches solo sé llorar, aunque no dime cómo puedo olvidar Lo veo, sí No me hablas con tu nombre mi cabezo, para que sepas que aún la estoy lleno No me hablas con tu nombre mi cabezo, para que sepas que aún la estoy conmigo No lo hago, pero dime cómo hago para saltar con el cliente Si su reguero está el mismo, si su reguero está el mismo, si su reguero está el mismo Por ti, dime cómo hago para saltar con el cliente Si su reguero está el mismo, si su reguero está el mismo Yo no puedo sacarlo de mi cabezo, yo no puedo olvidarme de tu amor Yo comprendo y entiendo lo que sientes, pero cómo se me pasará todo No me hablas con tu nombre mi cabezo, para que sepas que aún la estoy conmigo No me hablas con tu nombre mi cabezo, para que sepas que aún la estoy conmigo No me hablas con tu nombre mi cabezo, para que sepas que aún la estoy conmigo No me hablas con tu nombre mi cabezo, para que sepas que aún la estoy conmigo